En la Facultad de Humanidades de la UNCE tuvo lugar el quinto seminario titulado La Responsabilidad Social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un programa que está financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias. En el día de hoy vamos a llevar a cabo el quinto seminario que se denomina La Responsabilidad Social y los ODS, donde van a disertar el licenciado Hugo Marcelino Ledesma, la contadora y magíster Ana María Campo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y quien les habla, vamos a estar a cargo de este quinto seminario. Tenemos una participación variada, está por un lado alumnos, egresados, docentes de nuestras carreras, También participan los integrantes de Coreza, que es la cooperativa que trabaja también con UNCE Verde, los integrantes de UNCE Verde y también otras personas que no pertenecen a la universidad, que son del mundo empresario o que son empleados de empresas que están interesados en la temática. Se viene hablando entre los académicos y los empresarios desde el año 1920 o 1930 en adelante y lo que ha surgido a través de la ONU son los Objetivos de Desarrollo Sostenible hasta el 2030, los 17 objetivos, que estos vienen a apalancar, digamos, a las organizaciones que están trabajando con responsabilidad social. En ese sentido, UNCE Verde es una de esas acciones y esos programas que están ya instalados en la universidad como un programa permanente que aporta la sostenibilidad de las acciones que realizamos día a día.